¿Qué pasó? ¡Ay, un público! ¡Es horrible! ¡Es el padre! ¿El padre? Sí, desafortunadamente. Yo le encontré aquí después de recibir el mensaje de texto. Yo recibí un mensaje también. Todos recibimos el mensaje. ¡Es de José! ¿Qué quiso decir el padre? No sé. Quizás no coman los elotes. ¡Madre de Dios, Alicia! ¡Esto es serio! ¿Pero por qué nos trató de contactar? No sé. El padre fue un activista y manejó muchas campañas para solventar la Congresa. ¿Supones que... que el padre... ¡Estaba asesinando?! ¡Asesinando?! ¿Por quién?! Nosotros necesitamos... ¡Averga! ¿Qué vamos a hacer? Uno de nosotros... ¿Qué? Él dice que el matador podría ser uno de nosotros. Yo tengo su celular. Él tuvo un horario por hoy. ¿Qué lo dice? Las 11 a las 12, caminar en el parque. Las 12 a las 1, la iglesia. ¡Ah! Mi teléfono no funciona. ¿Qué es la hora? Los 12 y medio. ¿Y después? ¿El mercado? El parque en el oeste. Yo he estado ahí. Yo también. Es donde observo las plantas. ¡Debemos explorarlo! Yo puedo investigar el mercado. ¡Vengo también! ¿Qué hacemos? Buscar para evidencia. ¡Vámonos! Yo nunca sabía que hay tanta peligro en ayudar a los pobres. Ese tipo de trabajo pueda tener muchos enemigos. ¿De veras? ¿Por qué? Porque la pobreza es uno de los problemas más serios aquí. Las raíces están en el gobierno y las empresas. ¿Cómo? No es posible vivir con el salario mínimo. 58 pesos no es suficiente. Si el padre tratará de cambiar el salario mínimo, tendría muchos enemigos en el gobierno y las empresas. Sí, y además el gobierno es muy irresponsable, especialmente con asuntos de dinero, como este parque. ¿Qué? Este parque, sí, costó mucho dinero para construir. Es una pérdida de espacio y dinero. ¿Qué? ¿No? No, sí, sí. Somos muchos millones amontonados y concentrados en la ciudad. Necesitamos expandirnos. Y parques como este gastan demasiado espacio. Pero necesitamos proteger el medio ambiente. No, aquí la polución de la ciudad va a dañar las plantas. Y si quieren un parque, deben construirlo lejos de la ciudad. Tú no sabes lo que dices. ¡Mira! ¡Híjole! Eso fue inútil. Debemos regresar a la iglesia. No puedo creer que alguna persona mataría al padre dentro de la iglesia. Este barrio puede ser muy peligroso. Hay tanta droga y tanta maldad. El padre me dijo que en su primera parroquia había un muerto cada semana. Sí, es muy mal. Y el gobierno no está. Esto es porque nosotros necesitamos combatir la pobreza. Desde pobreza viene el crimen. Tenemos que salvar a los niños en la calle. Son los rescatables. Si apoyamos a los niños en la calle, miraremos bajos niveles de crimen en el futuro. Pero ahora hay demasiado crimen. No, no, no. Ni no se me cae. También es porque tengo este cuchillo. Yo odiaba los cuchillos hace 15 años. Pero ahora les necesitamos porque se roban los carros. Además, el hombre maltrató a la mujer. ¿Y qué hacemos? Si el hombre anda libre, ¿qué podemos hacer? La policía son corruptos, entonces necesitamos llevar la batuta. Sí. ¿Ahora qué? Esperamos. ¿Ustedes revuelvan? No podrías creer lo que descubrimos. Encontramos Ruth en el parque. ¿Muerto? No, 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 no. Vivo. Pero muy, muy borracha. Bueno, hemos llamado por una ambulancia. Ahora tenemos que averiguar quién lo hizo. Yo tengo una idea. ¿Qué? Todos nosotros recibimos un mensaje de texto. Y ese mensaje nos dijo a venir aquí. Y por eso, todos estábamos aquí. Pero había un teléfono que no funcionó. ¡Gustavo! Estabas aquí, pero no recibe un mensaje de texto. Creo que tú eres el matador. ¿Yo? Es un ridículo. Yo recibe el mensaje también. Pero mi teléfono acabó después. Es imposible. ¿Por qué acúsame tan pronto? ¡Eres el matador! Parece que quizás tú eres el matador. Sí, Ernesto tiene un cuchillo. Pero el padre no está apuñalado. Y no hay sangre en su ropa. Y no explica lo que pasó a Ruth. Ruth supe todo y quiso contactar a la policía. Pero alguna persona trató de matarla. ¡Ay! ¡Todo es caos! Hola, buenas tardes. El padre, creemos que esta voz murió. Murió, no. Dormiendo. ¿Qué hacen ustedes? Dormiendo. Dormiendo. ¿Qué hacen? Gracias.